¿Qué te pasó, Chichito? ¿Qué pasa, chiquillo? Soy Chichito, la bestia del sartén. Y hoy día fuimos atacados nuevamente de madrugada por los delincuentes, por los piratas, por los envidiosos de mierda. Fuimos atacados, vidrios, rotos, pero nada nos derrotará. Jamás vencido, Chichito. Así que usted agarre sus cosas y vengas a almorzar acá, porque está todo precioso. Ya ordenamos todo, está todo impecable y siempre con alegría, color y sabor. ¡Chao!